¿Qué es el Consejo de la Vergüenza? En el Partido Popular, en el Instituto Tecnológico del Mármol, una obra en la que no voy a relatar todos los acontecimientos porque son harto conocidos por toda la población, pero como digo, desde el equipo de gobierno y en perfecta sintonía con el gobierno de la Generalitat, el gobierno del Botanic, desde el minuto cero, iniciamos un proceso para reconvertir esta obra de la desidia y de la vergüenza en intentar reconducirlo hacia una infraestructura necesaria, una estructura sobre todo útil ya no solo a la ciudadanía de Novelda, sino a la ciudadanía de la comunidad valenciana en general. Como digo, desde ese primer momento entablamos conversaciones con Generalitat para, en un primer instante, ver cuál era la situación patrimonial o la situación jurídica de este inmueble. Bien, las reuniones han ido sucediendo y ahora mismo estamos en un momento en el que, a través de la Directora General de Patrimonio, Isa Castelló, con la que desde aquí también quiero expresar públicamente nuestro agradecimiento por parte del equipo de gobierno, porque ya conseguimos desbloquear la situación de las plantas de la CAM y que afortunadamente en breve ya comenzaremos las obras allí. Ahora es el momento del Instituto Tecnológico, como digo, y también estamos en ese punto de, a través de la Dirección General de Patrimonio, conseguir desbloquear la situación que judicialmente ya ha sido desbloqueada, porque el juicio ya salió, ya se resolvió, y ahora estamos en un proceso administrativo en el que estamos iniciando ese proceso para realizar una firma de un convenio de declaración de intenciones con el gobierno de la Generalitat para poder, como digo, reinvertir esta infraestructura en algo provechoso para la ciudadanía en general. Además, hoy nos acompaña también el Secretario Autonómico de Emergencias, José María Ángel Batalla, también, por intentar aportar otra visión distinta sobre el pensamiento que al final tenemos todos cada vez que pasamos por aquí. Por tanto, yo creo que lo fundamental y el hecho destacable con el que debería quedarse la ciudadanía, de Novelda, es que por fin aquí vamos a conseguir reconvertir esta situación y ya se están dando los trámites y los pasos firmes y decididos para empezar a darle la vuelta a esta infraestructura y darle un uso útil y verdadero a esta macro infraestructura que heredamos del Partido Popular. Sí, en un primer momento recuerdo que ya estuvimos aquí con representantes de la Consellería de Innovación para intentar albergar una subsede del Distrito Digital. En aquel momento el director general, Pedro Pernías, fue muy claro. Esta infraestructura a fecha de hoy era inalcanzable e inabarcable para la Consellería de Innovación. Por tanto, había que intentar darle un nuevo enfoque, había que intentar darle una nueva perspectiva. Y en esa es en la que estamos, de ahí que hoy nos acompañen in situ miembros del Consell para, de una manera conjunta, empezar a iniciar diversos trámites, diversas reacciones para ver qué encaje le podemos dar a esta obra. O sea, insisto, un encaje que al igual que en diversos proyectos que está abanderando este equipo de gobierno, que sea un encaje a nivel comarcal y sobre todo a nivel también provincial, porque el hecho objetivo es que el enclave estratégico de Novelda da pie a que puedan haber diversas infraestructuras muy importantes para a nivel, como digo, a nivel provincial y a nivel comarcal. Una vez más apostamos por la transversalidad y por la cooperación entre distintas administraciones. Este también es un factor muy importante. Y, como digo, en su momento ya dijo que era inabarcable ocuparlo todo por parte del Distrito Digital. Y hasta ahí es hasta donde puedo decir, hay que continuar a ver qué contenido le damos a este edificio, porque, como verán a mi espalda, la ciudadanía de Novelda es un edificio inmenso, que en su momento estaba destinado a un uso que hoy en día no va a poder ser ese. Y ahora, de manera conjunta, tanto Generalitat como Ayuntamiento, estamos viendo de qué manera podemos dotar de contenido y continente a esta infraestructura. Pues nada, siempre es una alegría volver a Novelda, al trabajo mano a mano y codo con codo con el Ayuntamiento para resolver cuestiones patrimoniales y, como decía el alcalde, la herencia de gestiones que nos fueron las más felices con los recursos de todas y todos. En este caso estamos en lo que es una ruina bastante, una estructura que habla por sí sola de lo que pudo ser y no fue, y nuestro cometido ahora es buscarle el mejor destino y que sea un proyecto que tenga una vocación no solo municipal, sino de servicio público, incluso supramunicipal, y que participe en este marco de reconstrucción, no solo municipal, no solo autonómica, no solo estatal, sino también europea, de lo que deben ser los nuevos principios de la reconstrucción en Europa, principios de sostenibilidad con un fuerte componente de innovación y todo asociado al servicio público. Estamos en el momento de estudiar, de descartar soluciones y, sobre todo, de buscar consensos en la solución. Han hablado ya en el ámbito jurisdiccional, se han solucionado todas las cuestiones, en lo que yo agradezco la paciencia que ha tenido Novelda con una cuestión en la que los tiempos de la justicia y de la administración son difícilmente entendibles, pero yo, como siempre, agradecer la paciencia y comprometernos desde patrimonio a poner todas las facilidades desde el punto de vista más técnico patrimonial para que se puedan acabar concluyendo políticas sociales y de servicio y de competitividad que beneficien a Novelda y a toda la comarca. Bueno, pues, vint a Novelda siempre es una sensación de modernidad y de reflexión. Novelda es una de las ciudades de la comunidad valenciana en las que forman parte del desenvolvimiento económico. Hoy la directora general de patrimonio Isabel Castelló me ha convidado a venir al costado de ella para tener un contacto con el equipo de gobierno, con el alcalde de Novelda, para ayudar a la reflexión de recuperar una infraestructura para el uso de todos los ciudadanos de la ciudad de Novelda y en una mirada comarcal y, incluso, provincial. Y en este sentido, lo que hemos remarcado y así lo que hemos transmitido al alcalde y al su equipo de gobierno es que tiene una implantación estratégica emblemática al voltant de determinadas charlas de carreteras muy importantes y que podrían ayudar a una reflexión conjunta para millorar determinadas infraestructuras que le darán calidad de vida a los ciudadanos. Y en este sentido, pues, lo único que podemos hacer es dar agraeimiento para convidar a la Agencia de Emergencias a reflexionar sobre el futuro de una infraestructura.